Una cámara de video es el momento exacto donde un traficante de humanos deja caer a dos niños migrantes de 3 y 5 años desde lo alto de la valla fronteriza en Nuevo México. En las dramáticas imágenes dadas a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se puede ver a un hombre trepado en un segmento del muro fronterizo que mide más de 4 metros y desde esa altura deja caer a una de las menores. La pequeña cae sobre su estómago y por algunos momentos queda inmóvil en el piso, mientras tanto el mismo hombre toma a la otra menor y también la deja caer. La segunda niña cae sentada, mientras el hombre aparentemente arroja lo que parece ser un paquete. Se da la vuelta, brinca hacia el lado mexicano y después las cámaras captan a dos hombres corriendo, alejándose del lugar. Agentes fronterizos de inmediato respondieron al lugar y encontraron a las dos niñas de origen ecuatoriano, a las que brindaron asistencia médica de inmediato. Las niñas migrantes ya fueron dadas de alta y por lo pronto se encuentran bajo custodia de la patrulla fronteriza esperando ser entregadas al Departamento de Salud y Servicios Humanos.